Hola amigos espero que estén muy bien mi nombre es Rosario y en este vídeo les voy a mostrar todos los locales de Campana al 500 donde van a poder encontrar ropa de diferentes estilos y también variedad de detalles. Si les gusta este tipo de vídeos los invito a suscribirse al canal y ahora sí comenzamos y el primer local que les voy a mostrar está ubicado en Campana 539 este es el único local de los que les voy a mostrar en este vídeo que no está por orden la compra mínima en el local es de sólo tres prendas para envíos la compra mínima es de 6.000 pesos las prendas como remeras, blusas o tops vienen en talle único pero las medidas dependen de cada modelo los pantalones y polleras si vienen por talle del S al L y algo para destacar también es que en este local van a encontrar una muy buena atención Metuca está ubicado en Campana 517 la compra mínima en el local es de dos prendas y para envíos pueden realizar sus compras desde su página web y en ese caso la compra mínima es de 4.000 pesos venden prendas variadas para mujer y el modelo que más me gustó de este local es este vestido con estampado animal print que sale 1.850 pesos pero si les gustan los vestidos tienen muchos modelos para elegir en este local y además en el canal van a encontrar tres vídeos exclusivos de vestidos dos de estilo casual y uno de vestidos de fiesta IDK está ubicado en Campana 513 la compra mínima es de 3 prendas si realizan las compras desde su página web www.idk.com.ar la compra mínima es de solo 3.000 pesos venden ropa en general para adolescentes algunas de sus prendas vienen del talle 12 hasta el 16 otras del talle 1 al 3 y los pantalones del talle 36 al 40 limón está ubicado en Campana 517A realizan ventas por mayor y para envíos el mínimo de compra es de 3.000 pesos venden indumentaria de mujer generalmente de estilo casual en talles XL y XXL el siguiente local que les voy a mostrar está ubicado en Campana 525 realizan ventas mayoristas y la compra mínima para envíos es de 5.000 pesos sus prendas vienen hasta el talle 5 o 7 dependiendo del modelo mi armario está ubicado en Campana 541 la compra mínima en el local es de 3 prendas y para envíos 8.000 pesos además de otras prendas también venden varias prendas de estilo hindú como estos vestidos que estamos viendo y si les gusta este tipo de ropa les dejo en la descripción el vídeo exclusivo de ropa hindú el siguiente local está ubicado en Campana 543 la compra mínima es de 3 prendas para envíos 5.000 pesos su horario de atención es de lunes a viernes de 8 y media de la mañana hasta las 16.30 horas casa mundial está ubicado en Campana 545 es un local donde van a poder comprar accesorios como llaveros, bufandas, collares entre otros artículos más no tenían tarjeta de contacto por eso no se los muestro en el vídeo pero si la dirección por si les gustan estos artículos y quieren ir personalmente a realizar sus compras Vista Shoes está ubicado en Campana 547 me gusta mucho la decoración de este local y también de sus otras dos sucursales una de ellas se los mostré en el vídeo exclusivo de calzados que si aún no los vieron les voy a estar dejando también el link en la descripción para que lo puedan ver realizan venta por mayor, menor, también aceptan tarjeta de crédito y si compran por curva o tarea es decir en todos los talles en los que viene un modelo van a tener un descuento adicional los precios que les muestro en este vídeo corresponden al precio mayorista comprando a partir de 3 unidades si bien varios de los modelos que estamos viendo me parecieron muy lindos mi modelo favorito fueron estas sandalias que salen 4.100 pesos me parecieron hermosas y delicadas ustedes también cuéntenme en los comentarios cuál fue el modelo que más les gustó Cráter está ubicado en Campana 563 realizan venta por mayor y envíos a todo el país en este local venden indumentaria femenina la mayoría de sus modelos vienen hasta el talle 12 algunos de sus modelos vienen a partir del talle 2 hasta el talle 12 y otros a partir del talle 6 en el interior del local van a poder ver varios modelos de remeras de modal camisas de fibrana y blusas y también varios modelos de vestidos algunos de fibrana y otros de seda fría si aún no vieron el vídeo de ropa en talles especiales les dejo el link en la descripción y al lado de este local van a encontrar una berrulería y almacén donde también venden algunos productos importados de Asia Salud ya está ubicado en Campana 656 realizan venta mayorista únicamente a revendedores y si realizan sus compras desde su página web el mínimo de compra es de 10 mil pesos este local está ubicado en Campana 573A la compra mínima es de 3 prendas y realizan envíos a todo el país venden prendas de estilo juvenil algunas prendas son para usar de día y muchos modelos para usar de noche Pixi tiene página web pero también lo van a poder encontrar en Distrito Moda y Modatex Conex está ubicado en Campana 573B realizan ventas por mayor y envíos a todo el país la compra mínima si compran a través de su página web es de 10 mil pesos venden exclusivamente prendas tejidas como suéteres y musculosas cuentan con otra sucursal en la galería Smart Go en el local 5 su página web es www.conexosweaters.com este local está ubicado en Campana 581 la compra mínima es de 3 prendas para envíos 5 mil pesos venden remeras y remerones en colores neutros generalmente y con diferentes estampados además de otras prendas como calzas y camisas las remeras vienen en talles S y M Solul está ubicado en Campana 593B y es el último local que les voy a mostrar en este video venden prendas hasta el talle 5 o 6 dependiendo del modelo y no solo realizan venta mayorista sino también venta por menor pero con recargo y amigos estamos llegando al final de este video que como siempre espero que les haya gustado y también que les resulte muy útil si es así los invito a suscribirse al canal y también a seguirlo en Instagram como rep.emprender y ahora sí me despido hasta el siguiente video si Dios quiere y espero que tengan días muy bendecidos muchas gracias por ver el video hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!